Querido Dios, te agradezco por este día, te agradezco por poder ver y oír hoy, soy bendito porque eres un Dios comprensivo y de perdón, tú has hecho tanto por mí y continúas bendiciéndome cada día, perdóname este día por todo lo que he hecho, dicho, pensado que no era agradable para ti, ahora pido tu perdón, por favor, ante ti Señor, manténme seguro, alejado de todo peligro, ayúdame a comenzar este día con mucha alegría y mucha gratitud, déjame hacer lo mejor de cada día para aclarar mi mente y así poder agradarte, expande Señor mi mente para que pueda acatar todos tus designios, no permitas que me lamente por las cosas que no tengo y lo que me falta, permite que pueda reconocer el mal y que cuando cometa pecado Señor, permíteme arrepentirme de mi mal conducta, de mi mal procedimiento, de mi mal actuar para poder recibir tu perdón y cuando el mundo se cierre para mí, permíteme recordar los ejemplos de Jesús y encontrar un apartado lugar para orar. Sé Señor que cuando no puedo orar tú escuchas mi corazón, continúas utilizándome para hacer tu voluntad, continúa bendiciéndome para que pueda bendecir a otros, manténme fuerte Señor que pueda ayudar al débil, manténme Señor con los ánimos levantados para que pueda tener aliento y levantar a otros, ruego Señor hoy por los que se pierden y no pueden encontrar el camino, ruego por los que están siendo mal juzgados y no los entienden, ruego por aquellos que no te conocen íntimamente Señor, ruego por aquellos Señor que no comparten ni la oración, ruego por los que no creen, pero te agradezco porque yo creo y confío y espero en ti Señor, ruego por mi familia, por mis seres amados, por mi pueblo, ruego por la tierra que piso, ruego por la alegría de los hogares, ruego por aquellos corazones solitarios y ruego para que sus necesidades sean resueltas, ruego Señor para que pongas en el corazón de los hombres amor, para que pongas humildad, ruego mi Dios para que estas palabras sean recibidas en los corazones de aquellos hermanos que tú tienes, que cada palabra que hiera el corazón las confiese dispuesto a encontrar tu perdón y bendíceme Dios, bendíceme hoy y bendíceme siempre y aumenta mi amor por ti y aumenta mi amor por los que me rodean y permíteme abrazar al que más me cuesta y permíteme ser bueno con aquel que me Dios, yo creo en ti Señor, creo en tu misericordia y te pido perdón, concédeme un día la gloria de vivir eternamente en tu presencia allá donde vive Dios, amén. Gracias. 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 Gracias.